Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en este majedón Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia bebé Bienvenides, 16 y 10 de la tarde en la República Argentina Hoy, es jueves El programa ya arrancó mal ¿Por qué decís? Porque están ustedes, con bolsitas, cajitas, regalos Y yo, nada, una mesa vacía ¿Cómo nada? Es un regalo del tipo personal, no es un regalo empresarial Hablando de regalos, vuelvo a agradecer al oyente que ayer me regaló Le sumó a las flores un whisky ¿Quién es? El oyente Diego Hurst, ayer no lo dije, hoy lo digo, no me importa nada ¿Gusta de vos? No sé, pero me trajo problemas en casa, inconvenientes en casa ¿En serio? Sí, sí, sí Se fajaron otra vez Me fajaron otra vez No, no me fajaron, pero dijo, ¿y este quién es? Dijo mi marido Y... Sí, no, mejor Se puso mal Sí, se puso mal Fue un problema Y yo le dije, soy una estrella, Lea, ¿qué querés que haga? Así que, gracias porque, de alguna manera reactivó la pareja, ¿entendés? Porque fue como, bueno, pasan cosas Así que, como, después apareció en la noche en Zunga, hola, soy Pablo Hale Él también le dice, Pablo y es Diego, el oyente que me mandó todo, le mando un beso muy grande Diego, qué amor dijiste Qué ramo, che Qué ramo, che Qué cosa linda que te manden flores Yo pensé que había sido vos Podría haber sido yo Pero no Porque ellos se automandaron flores No, Daniela Magdalena, Cristiano, todo Yo mandé, hice un chiste buenísimo, y Lucas como siempre sufriendo Ilusionó a Lucas y el ramo era de ella, quiero decir, contarlo a los oyentes No, pero escuchame, les mando el día del streaming Les mando un ramo a cada una No, no, porque vos sabés lo que sos Eh, sos una productora, vuelta estrella Que entiende como productora cómo tratar a las estrellas, ¿entendés? Sí, no, es una cosa maravillosa Totalmente, maravillosa, maravillosa Gracias por conocerme Sí, no, porque sí Entonces le pongo, y no le iba a poner Eh, éxito soy en una cosa que haces conmigo Que es una pavada Sí Entonces puse una cosa simpática Que es, eh, como fue que puse Le pusiste, lo ilusionaste Le puse, éxitos estas noches, reina Una cosa así Un, un Tu admirador secreto Pero es que, en fin Pero cómo va a ser de verdad Pero jugaste con los sentimientos de Lucas Sí, pero vos te diste cuenta al toque que era yo Porque yo me voy a remergar una vez flores muy hermosas Me acuerdo de un cumpleaños Eh, me abrí la puerta Y estaban unas flores hermosas Y lo recuerdo como un momento muy feliz Porque fue en el medio de la pandemia Que no pasaba nada Sí Y lo recuerdo para siempre en mi corazón Y cuando volvieron las flores Dije, es Danila Esta, esta flor de Danila Es mi marca Pero la tarjeta de Vanessa decía lo mismo Éxitos esta noche, reina Pero quién va a ser mi admirador secreto Y bueno, y propone eso Y Lucas Lucas tiene Lucas es lo que le yo Y Lucas Es que Lucas tiene admiradores secretos Danila Ah, no, tiene un montón de admiradores Y le dejé Y puse mi teléfono Y va Y va Y me vuelve a agendar como Hombre misterioso La agendó como hombre misterioso Y le escribe Y cuando se da cuenta de Danila Y cuando va Mi foto de boluda Y vos tipo Doña Rosita la soltera Y diciéndole Hola, ¿qué tal? Con no No se la sigas No, era yo al toque Era mi foto de Whatsapp Al toque me dijo Ay, sos una pelotuda Pensé que eras un chabón Bueno Básicamente Lo que ha traído Lucas A esta mesa Además de su encanto Y su humor Y todo Es una persona Que se la quieren coger muchos Que No es nuestra posición En la vida Claro Claro Es lindo tener esa energía cerca No, y él no la ve Eso es lo Él no ve Él llora, llora con el violín Y no sabe todos los galanes Que tiene atrás Estamos hablando de alguien Que no está, por favor Bueno, estamos hablando muy bien Estamos hablando muy bien Eso es lo importante Bueno, hoy es jueves Hoy está Furman Sí Hoy tenemos de todo ¿Qué hay chisme del pasado? ¿Hoy qué hay hoy? ¿Hoy tenés chisme del pasado, vieja? Hoy hay chisme del pasado Perfecto Tengo unos en carpeta Que voy a buscar Vos tenés una carpeta con folios Con todos los chismes No, claro Y no en inglés Jamás traducido No, lo divertido de la columna Es que vos traduciendo instantáneo No, no es Yo no estoy de acuerdo con eso Daniel, hasta cuando Muchos oyentes se ponen muy nerviosos también ¡Tiburonas! Che, ¿vamos a hablar del papelón Que hicieron con Leonardo Sbaraglia En el evento o no? No hicimos ningún papelón ¿Querés que hable De lo que hablé con el Entonces Yo las vi a ustedes No, no Daniela estuvo Toda la noche No digas así Bueno, no Sí, lo voy a decir Era bueno Era bueno el chiste también Lo saludo o no lo saludo Lo saludo o no lo saludo Y de repente Yo me doy vuelta Y está Sumada a un grupo Con Vane Con Vane Con mucha gente Hablándolo más bien Y cada tanto Y cada tanto Daniela se daba vuelta Y me miraba como diciendo ¡Aaah! ¿Qué era? Yo digo Dios mío Esto ¡Aaah! ¡Aaah! Se me daba vuelta así ¡Aaah! Eso es papelón No, es un chiste para Malena Vos muy bien Muy bien Vane Por favor Vanesa se codea Con todas las estrellas Sí, Vanesa lleva muy bien adelante La situación Soy tu fan Pero también soy una estrella Sí, no soy ninguna fan Esa es la dimensión Es la dimensión Soy una colega Soy una colega No, pero chicas Porque yo usé El consejo que me dieron Un día anterior ¿Se acuerdan? Que yo me voy acá Llegué nerviosa por Vanilar Y que no me animé a predir Cierto Y ustedes me dijeron O vas Amable en una foto O vas Hola famoso Soy la famosa Y yo dije Vamos por la segunda Que te agarré del brazo Y dije Terminémosla Vamos a saludarlo Y se acabó Hola nena ¿Qué tal? Yo Felicitaciones Qué bien que actuás Obvio porque está increíble Sí, está muy bien Está muy bien de pelo No, no, no Está increíble Cómo actúas Te dije Y me dijo Sí, sí Y me sale Porque hacés reír Y da miedo Luda, ¿cómo hacés? ¿Qué pasa eso en la película? Y me dijo Sí, sí Yo de frixito Viste que ya me sale Me sale muy bien La verdad Porque da miedo Y también Sos graciosos Pero de corazón De corazón No fue una choluleada No, obvio Pero además Vos sos sensible al terror Sí O sea Tengamos en cuenta Porque si no la gente Yo también Justo son dos muy sensibles Al terror Porque para mí No da tanto miedo A la película Pero justo a ustedes dos Pero dos momentos Saltar es re divertido Porque te parís de risa Voz de estupidita Me acabo de ensustar Como Elena ¿Qué? O sea Es una locura Y con Qué bien que está esa chica Por favor A Olita Greenspan Le mandamos un beso muy bien Qué buena actriz Qué buen cast Bueno, nada Después no sé Que me agarraba Del brazo fuerte Porque esto qué Es toquetón Más que toquetón Porque suena tipo abusador Es toquetón De como la vieja Que te agarra Sí La vieja que te agarra No sé No, y también hay una cosa Disculpame que te agregue esto La mesa de Danila O sea, Baralia Mirá Sí La abuela Bob La abuela Bob Bueno Ay, mirá a Baralia No se sabe Buah Vos no lo viste cuando se cambiaba ¿Por qué no fuiste? Mirá cuando se cambiaba Chicas Estás en cualquiera No, también había algo El otro día Gracias por esta cortina Que es la cortina que va El otro día Debe haber sido Para muchos de nosotres El primer evento social En mucho tiempo No, claro Y la gente corridísima Sí Bueno, está bien Salvo los Salvo los chiquitos Era toda gente grande La que estaba en ese evento Éramos todas muy mayores Quiero decir que no había Los chiquitos tienen mucha clan de encima Claro, claro Pero los que estábamos en ese evento Eran todos De treinta y largos para arriba Metel Y entonces Habla coro Bueno Entonces estábamos todos muy Como, ¿qué pasa acá? No, pero por eso Había como una cosa de Para mí había Unas agarradas de más Por una cosa de Hace mucho que no salgo Y ya no me acuerdo cómo es Yo agarraba a la gente así Cuando salía ¿Es Baralia? Leonardo, es Baralia Está con gente Y capaz no, eh Cuida Yo no voy a decir nada Buah, lo que quiero decir Te estás hablando bien de mí Seguí Eh, ¿cuándo estás hablando bien? No hay cámara Soy, eh Te llevo muy bien El tema Famosos y Saludos Ah, sí, por supuesto Lo mismo pasó ¿Qué hacen? Me piden todos los alcoholes Seguimos con los alcoholes Esto no se acabó La pandemia no se acabó Aunque hayamos salido Una noche En un año y medio Sí, se acabó No, 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 Matías Matú, Matú La farmacia, Matú Matías la verdad Ay, no Qué terrible cuando hay que avisarle a alguien Pero hay que avisarle Avísenme No, se dice la farmacia Chicos, no pasa nada La farmacia Yo digo, subite el cierre del bandalán No Bueno, quiero que pase adelante La farmacia fuerte es bragueta Sí Bragueta tiempada Bragueta es pija ¿Cómo lo decís igual? Chicos Lo más importante ¿Qué? Tiene un twingo es baraglia Ah, tiene un twingo es baraglia ¿Es verdad eso? Sí Sí Yo quedé enamorada de eso Sí, sí Veníamos por la calle Señor Matú Mezulán Danila Zayegu Y yo tiki tiki Y pasa Yo no veía nuevo nada Un señor en un twingo Tatititi Vos le saludo Yo dije, ah, amigos de twingo Dije yo Y esto Es de baraglia Se sabe muy bien Yo pensé Pensé que no era baraglia Justamente por el twingo Yo también La gente con twingo Se saluda en la calle Por eso decís amigos de twingo Claro, yo dije Amigos de twingo Sí, nos saludamos los twingos Sí, muchas veces sí El mío tipo pobre El otro día le dije Que mi amigo Angelo Tenía un twingo ¡Ah! Y ya íntimo Viste Somos amigos Los de twingo Así que muy sencillo Una super estrella Del cine nacional E internacional O sea, él terminó con la Almodóvar Y después decidió Entre todos los proyectos Seguir con vos Digamos eso Es de locos Sí, sí Y él tenía muchas ganas De hacer más películas Lo dijo Lo dijo acá No, él seguró Dijo, hagamos películas Hagamos películas Me apretaba el brazo Y decía, hagamos más Hagamos más Sí, unas ganas Una precuela Sí, está con ganas de precuela Sí, sí, sí Escuchame Gracias La próxima vez Tenés que darnos unos pequeños papeles A nosotros No, esto Yo ya tengo Ahora todos quieren actuar Yo ya tengo Sí, vale Vale, vale Vale, vale Muy bien Atención ¿Quién descubre a van en la película? Eso, qué lindo Eso, les damos una consigna Para el viernes Mañana ya es viernes Mañana ya sucede Basta con este tema Yo me estoy para actuar El chiquito también No va a actuar nadie No van a actuar nadie Poné siempre a Julia Paso caminando para atrás Matías también quiere actuar Las estrellas Yo también Siempre pone a Julia La productora del otro día me entero Viendo Canal 7 a las 2 de la mañana Sí La televisión pública Me entero que la productora de Julia Es una estrella de la televisión ¿En serio? José la productora Show Y le mando Y le mando a meter Escuchame una cosa Vos sos una estrella de la televisión La cámara te ama Es tan mona ¿Qué hace? Show a las 2 de la mañana No, no Es un programa que sale a la tarde Se llama Altavoz Pero repiten Una estrella de la televisión Es columnista Un programa Es columnista Famosísimo programa Altavoz Famosísimo programa La cámara la ama Es tremendo Esto se sabe Esto es tremendo Qué carabella tiene Es bellísima Otri Hepburn Es medio Otri Hepburn Es bellísima Show No se la pierdan en Altavoz Ah, Show le dicen Show le dice Mengo A mí me quedo forever A mí me gusta José Vos sos un hombre Muy goy Que yo no estoy acostumbrada Y como Claro Y me siento la mujer de mundo José María José 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 Y José era De verano 98 Marcela Klosterboer Marcela Klosterboer Y no había una en Grande Pa también No Sí También Porque Una de las chancla Era José El personaje de Charo de por ahora Se llama José Por la de Grande Pa ¿De veras? Sí De verdad Y el otro día contó Esbaraglia En la entrevista con Mengolini Que su personaje En Relatos Salvajes Se llama Diego Por el de Clave de Sol Ay, muy bien Que Cifrón le puso Diego Haciendo homenaje A Clave de Sol Qué granda Cifrón Male vos que estás En el mundo del cine ¿Dónde estás Cifrón? Queremos más películas Yo quiero más simuladores Basta Danila Soltá Yo quedé seteada ahí Ayer vi muchísimo tiempo Un sketch De gente de derecha Ah, la gente de derecha Haciendo humores bárbaras La gente No sé qué partido era Pido mil disculpas Pero era alguien Claramente de derecha Que hacía una cosa Con simuladores Y me quedé viendo Un momento de tiempo Porque me daba ¿Era un sketch O una campaña? Era una publicidad Pero que ellos Medio que hacían un sketch Lo que es publicidad YouTube Antes de que empiece Lo que vos sí querés ver Que era Ayer vi Pero con los verdaderos actores No No Era ellos haciendo Porque Cifrón perfectamente Martín Sheffield digo No Cifrón Martín Sheffield Pero la gente de Peretti no La gente de Lampone no Ayer vi muchísimos videos De Cher Una seguidilla de videos de Cher Y un especial de Cher Contando los looks de su vida Es el programa de su vida Lo vi en las historias Lo voy a ver El de Vogue Sí Y te quiero decir algo Lo vi en sus historias Y dije lo voy a ver Todo en inglés Sin subtitular Y entendí todo Esto porque estás Hace muchísimos años Conmigo Danila Hay que decirlo Un tema de Cher Pon un tema de Cher Para salir de este bloque Chiqui Bueno Belip Sí Era grande Yo cuando salió Belip Cher también Que es lo más lindo Que es lo más lindo Pegar un hit a los 50 Chicos 60 Eso es tremendo Sí ¿Te dijeron 60? Sí porque fue como un Como se dice Como un récord Guinness De la primera mujer De 60 años De tener Que lo dije yo Yo en la muestra Favorita Yo me olvidé todo Puede ser Sí Hay muchas Ayer vi En el medio De ver todos De ver todos Los videoclips Y tal Vi una biografía Que hacen No sé quién Un tipo Un entertainment television O la TV Algo así Y había muchas cosas Que yo ya sabía Por la muestra favorita De Vanessa Strauch Bueno Este programa es cultura Este programa es cultura Me gusta Debe aplaudir cualquier cosa Ustedes saben que Yo soy de A veces aplaudir En el avión Para pasar pilones Sí La verdad que haces eso Para hacerte reír Que la pasás mal Vale la pasé re mal Y yo así Hago que empiecen Aplausos de la nada Para que se entretenga ¿En los aviones? Sí Si empiezas a aplaudir Si empiezas a aplaudir La gente aplaude Porque sí Es porque Además hacíamos Vuelos cortos De una hora y media Hacer el show Claro Y Vanessa Aterrizábamos Y empezaba a aplaudir Y lo conseguía La gente Me encanta Me encanta empezar aplausos Me encanta mucho En el Bafisi La última pasada Empecé yo el aplauso Es una cosa Que me llena de felicidad Lea también hace eso Ay es una felicidad Y además que Te avisa ¿Viste? Te hace como Mirá lo que voy a hacer Y arranca el aplauso Voy a ir con ella A levantar aplausos A empezar a aplausos Estás muy psicótico Con las cortinas Calmate un poco Chiqui Te voy a dar un clon Un clonacipante Voy a dar ¿Qué pasa Chiqui? ¿Estás angustiada? ¿Qué pasa Chiqui? Pero habla al aire No sé qué cortina poner No Es que no se entiende nada También Estoy en una 80 tiempos en 12 segundos Me encanta Igual Me gusta que te preocupes Y me gusta hasta que te da angustia Bueno Porque esto habla Que te importa Bueno le importa mucho el programa Mirá como siente Mirá como siente Es verdad que le importa el programa Si pasa eso Sí Sí, claro Le re importa el programa Bueno Ponemos un tema de Cher Y cerramos el bloque ¿Qué te parece? Pero estabas Antes de Cher Estabas diciendo algo Que me interesaba Antes de Cher ¿Te acordás? De Cher No interesa Sí, de Baraglia De Combalaglia De Combalaglia De la publicidad De los simuladores No terminaste de contar Ah, eso solo porque No sé qué partido es Y ya Pero era como que actuaban Hacían la escena Recuerda Hay una escena famosa La escena esa De que ellos en la mesa Cuando Martín Seffel Cuenta, digamos Vuelca la información Que investigó del caso Sí Esa escena Que siempre el formato Era siempre igual Bueno, hacen esa escena Pero con personajes del peronismo Ah No, qué papelón Igual no vivan Igual es terrible Porque por ejemplo Santoro Poné un poquito Perdón Poné un poquito Martín Pero no pasiones Se precisan Se precisan Porque hubo unas cosas Muy confusas Los últimos días Se precisan Yo voy a votar a Santoro Sí, yo también Por supuesto Ahora La canción de trap ¿Qué hizo? Hizo una canción de trap Y te da bronca Yo afuera que estoy Da bronca ¿Para qué hacen esas cosas? ¿A quién convocan? Es Suchi No hagan chistes Esto es lo que quiero decir Le pido por favor A la clase política No digas clase política A la clase política No, es una cosa muy de derecha Es una clase política Sí, sí Como si fuese una cosa De la estratosfera Son una cosa de la estratosfera Danila Porque A ver No canta No canta Chicos, ¿cómo va a cantar? No, pensamos que sí Ah, me parece bien El Chivo Rossi que sacó El Chivo Rossi que sacó Ah, con C90 Sí Hizo Bueno, el Chivo Rossi es el El candidato de Danilo Sí Bueno, pero a Danila le gusta Físicamente No, me gusta más Si tengo que elegir Sí Charri tengo Me gusta Pablo y Charri Pero Santa Fe No, Dios Doble R Ey ¿Para qué hacen esto? Rossi Rodenas Rossi Neta Rossi Neta Vamos a las pasos La Rossi Neta Rossi Neta Ojalá la gente pudiera ver mi cara En este momento Que preparen las urnas Que pa allá vamos Podemos buscar El Lole Senador Que es un gran hit Ah, Lole Senador También de Santa Fe Para ir viendo papelones Rossi Neta Vamos a las pasos La Rossi Neta Rossi Neta Rossi Neta Vamos a las pasos Bueno, de todas maneras Yo lo que La bajada de línea que quería hacer Es No hagan humor No hagan chistes Pero este es un hit Es un hit Quedamos muy arriba Eh, bueno Eh, hasta luego Malena Pichot Señorita Señorita Bimbo Danila Sayeg Furia Bebé Un buen té con masas Como Al que te invitaría Y ya ¿Se escondió en la República Argentina esto? Breaking news No, 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 no Sí, sí, sí Tengo información Esto es una Es una primicia Es una primicia Es una primicia absoluta De Furia Bebé Esto es No es verdad Calla Tija de puta Calla, tija de puta No te puedes mentir así a la gente Danila Vamos a jugar a la radio Sí, dejá la gracia Con la serie Y era que lo estaba haciendo Además lo estaba haciendo Nosotras Lo estaba haciendo re bien Para nosotras Era para nosotras Bueno, pero hay 25 portales Hablando de esto por minuto Bueno, no Ahorita y cabrón Que volvieron Ya lo sabe todo el mundo No tienes una mierda Hasta luego Aplaudí Es una alegría Que vuelva la gente Y se reencuentren Ay, pero la tienes cagando Con las fábanas Con el laco La concha Hoy estaba leyendo una Un pedacito de tu rato Tiene COVID Ah Hoy estaba leyendo El Instagram de la revista Caras Bueno Muy bien, muy bien Formándote, Danila Para el programa Yo soy una persona Una periodista ¿Qué no? Hoy entrevisté Una ministra de la nación ¿Qué pasa? ¿Dónde? O sea Te mandé a vos La foto del Zoom Mira, te diste cuenta Yo tampoco A las dos le mandé Hoy entrevisté A la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad De la nación Elisa Gómez Alcorta Y después Perdón, ¿puedes decir Toda esa frase de vuelta? Hoy entrevisté A la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad De la nación La señora Elisa Gómez Alcorta Un aplauso Junto a otras Te quiero Seis periodistas Del resto del país Danila, lo tuyo Es muy arriba Y tenía una primicia Que le dijo La señora ministra Le contó este chisme Y quería Sí, de ahí traes La primicia de Laurita Y cabré Bueno, muy rara Tu cabrera Danila De un lado al otro Pim pum pan Dale De un lado trae Y el otro lleva Cuando estábamos en el Zoom Esperando que la ministra Llegué Yo estaba mirando Y yo estaba mirando Una revista Caras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, y ahí contaban Que cabre Que tiene un toque Con lo de la Qué pesado Con lo de hacer la cama Que él no puede iniciar el día No puede irse a trabajar No sé A ver, a ver Si las costuras De la sábana De las dos sábanas No coinciden Formando un triángulo perfecto ¿Qué pasa con eso? Bueno, tiene un toque Bueno, que lo haga él Pero el guirio Cuando le decía a la otra Pobre chica Sí, de la sábana Y la chica Tipo un dolor de espalda Eso es lo que peor Que lo haga él Bueno, y la revista Caras Lo que hace Es un raconto ¿Qué? De los toques Es un raconto De cómo con todas Sus parejas Tuvo el tema de la cama Con la señora Sole Fandinho Sí Claro Porque es un toque Con Laurita Fernández Si es un toque Lo que querés que No, lo que quiero decir Es Yo tengo una de mis mejores amigas Que tiene toques Y nadie tiene Yo también No Y nadie tiene uno solo Ese es el tema No es que tiene El toque de las sábanas Y nada más Y nada más Igual decimos toque Así como si fuese una pavada Es gravísimo No, no Es gravísimo Mi amiga está medicada Por el tema No, no, no Es un tema de verdad Pero Lo que te quiero decir Es esto No es Chicos Por favor Son pelotudas Estamos haciendo Un problema de radio ¿Qué? ¿Qué? Felipe Pero Vanessa Cuenta chusmeríos No puedo decir el nombre Porque es una actriz Muy famosa Bueno, basta Después lo charlan Fuera del aire Porque además Tengo que ver los gestos De personas Completamente idas De sí mismas No se puede hablar Con esos gestos Enfrente ¿Cuál es más? ¿Qué toques más Tiene Cabré para ustedes? No, no Del tipo Limpiecita Hinchapelotitas Sí Es toda esa línea Conmigo ni dura Ni una semana No, terrible Yo puedo dejar los platos Sin lavar Cuatro días Hasta que se me cante No ¿Por qué ponés esa cara? Estoy imitando la tuya Ahí me pasa algo Cuando la gente habla Sí, que ponés unas caras Empiezo a emular La cara que está haciendo el otro Mis amigas Les ponen muy nerviosas Siempre me hicieron Eso hace mi madre también Como que Empática 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 Sí Eso se puede decir Che Eh Susana Jiménez Vuelve a la TV Qué alegría Ay, pero ¿por qué pasó? No éramos una porquería de país No éramos una Venezuela No éramos una porquería Que quería volver nunca más A la Argentina Que no iba a volver nunca Bueno Va a volver Pero en una entrevista exclusiva Con Rodolfo Barilli Cristina Pérez Dos Dos Qué par de pájaros Los dos también Bueno La diva de los teléfonos Hay que ¿Cuántas más? ¿Cuántas veces más le van a decir La diva de los teléfonos? ¿No se les ocurre otro sinónimo? La diva de los teléfonos Hasta que tenga 80 años Vuelve a la televisión Ya tiene 80 años, perdón Vuelve a la televisión Luego de dos años de ausencia Y se prepara Para desembarcar En la pantalla de Telefe Por una única noche De una manera ¿Una vez sola? Claro Porque esto lo iban a hacer Cuando vuelve Mirta Cuando volvió Mirta El fin del año pasado Y esta se empacó Que no ¿Qué zoom ni zoom? ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces dijo No A mí me ponen Una buena luz En un estudio Como la gente Se empacó No quiso salir en un zoom Y claro Tiene razón Y tiene razón La diva de los teléfonos Es feo el eslogan Pero La diva de los teléfonos Pero si no puede salir Yo no quiero ver a Susana En un zoom Yo no quiero Yo sí Yo sí No quiero ver a Susana En un zoom Yo no quiero ver a nadie En un zoom Te digo Harta Harta Pero un buen streaming Sí Danila Un buen streaming Sí Pero eso no es un zoom No bueno Es un show Es un show No es un zoom Vuelve la número uno Susana Jiménez Se anunciaron desde las cuentas Oficiales en Twitter En Instagram De Telefe Y desde la primera pantalla De canal Pim Pum 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 Mua 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 Chicas Breaking News ¿Otra vez? No Ya directamente Es este Es infama ¿Sabes que tenemos que buscar La cortina de infama? Que era un pianito Que hacía Pini, pini, pini Después Decime cuál es Que era muy lindo Justo lo escuché Recomiendo de vuelta El podcast De Tomás Balmaceda Que se llama Vidas En el capítulo de Electra Habla nuestro amigo Rodrigo Spector Que era el productor Ahí está De infama Y cuentan cosas Muy interesantes Recomiendo Son jurados De un concurso Que cierra hoy De podcast Y me parece muy bien Que sean ellos dos ¿Quiénes son los jurados? Spector y Ah Y Striga No sé Y Balmaceda Así que maldito Sí, tiene los mejores chismes De Balmaceda Ahora dos contás todo Después del aire Querido Pero le mandamos un saludo Muy grande a Rodrigo Spector Lo quiero muchísimo Vidas Escuchen vidas La noticia es fea Les adelanto El Tuku López Negó A Sabrina Rojas No me gusta eso No me gusta ¿Qué? No me gusta No te gusta No me gusta que nieguen a la gente Aparte muy feo lo que dijo Como vos y que niega a todas Dijo Le estaba dando apoyo Para que no se caiga Ay Anda a dormir Esta te pido por favor Eso te dijo El Tuku negó estar saliendo Con la ex de Luciano Castro Incluso afirmó Que no se besaron Ni abrazaron Hay un video ¿Cómo es el video? De tu culo de mi video 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 Y bueno Bueno Es exactamente de ese video En diálogo con intrusos En diálogo con intrusos Dijo En el video No estamos de la mano Yo en un momento Le agarré de la cintura Entonces le estaba Dando apoyo Para que no se caiga Yo no vi ningún beso Hay una mala interpretación De la imagen Por la distancia Muy feo Y hacia el final De la nota Contó cual fue El contexto En el que se encontraron Y dijo Con Sabrina Tenemos un grupo De gente común Salimos a tomar algo Con gente Y la pasamos muy bien Esto es rarísimo Salimos a tomar algo Con gente ¿Qué es este plan? No, no, no O sea O es un grupo De solos y solas Es un enganchades Que nos están robando No, por favor Te digo Después tengo mi teoría A ver cuando termine Y él dice Yo estoy soltero Disfrutando de las cosas Que me hacen bien Pégate un tío Para mí puede ser Che ¿Qué? Que el Castro este Luciano Luciano Castro Le haya mandado Un mensaje Del estilo Con mi ex No Y este No, yo nada No creo Y trato de salvarlo Porque es para Incendiarlo en la plaza El tuculope Es la parvada Que está hablando Igual A vos no te gustaba Deféndelo Igual No hace falta Tenés que decir No sé Si la chica dijo que sí Eso es el problema Si la chica dijo que sí A la chica ya dijo que sí Claro Por eso es un mal educadito Ella como Bueno No sé Jaja Claro Podés decir La verdad que decir La estaba dando apoyo Para que no se caiga Eso Eso Yo en la calle Con el limón Bueno Una mujer se vistió Como en la casa de papel E intentó dar un golpe millonario Que buena idea Que hace lo que pasa Que hace lo que pasa Con estas novelas Que la gente enloquece Y dice como Ah mira Yo también lo puedo hacer Si, si, si Tal vez Imagino al marido Que hace Estela Tal vez Inspirada en Nairobi Una de las protagonistas De la casa de papel Una mujer vestida Con un mameluco rojo Y una careta de Dalí Sí Como en la exitosa serie de Netflix Probó una suma millonaria En una empresa de transportes De la ciudad mandosina De Maipú Ah esto es en este país Acá fue encima Mirá vos Ah yo pensé que era en España Yo también Pero luego fue detenida Y los investigadores Determinaron que esa pareja Que era pareja De un empleado De la compañía asaltada Eh El atraco ocurrió anoche En la empresa de transportes Valverde Cuando los empleados De la compañía Fueron sorprendidos Por la ladrona Informaron este jueves Fuentes policiales A Telam La mujer Quien además del disfraz Esgrimía una pistola Bueno Amenazó Vale vale Porque si no Que claro Amenazó a los trabajadores Y les exigió el dinero existente En el lugar Tras lo cual Le dieron Dieciséis mil dólares Cuatro millones de pesos Chilenos Bueno Metele Maipú Quien dice Maipú Quien dice Maipú Es el Santiago de Chile Continuemos Aquí están las dos opciones Ciento noventa mil pesos argentinos Te dicen por si la gente quiere saber La gente quiere saber Que rarísimo Están muy cerca Están muy cerca Lo de Chile y Mendoza Colocó la plata en un bolso Y huyó Al rato la mujer De treinta y ocho años Fue detenida como sospechosa Donde se le confiscó Un bolso con dinero Bueno la verdad Que lo tenía mal pensado Porque muy enseguida La agarraron Con el traje Con el bolso Con todo Sacátelo en la esquina Y hablaba tipo española Cuando robaba también No dicen Una pistola de aire comprimido Tenía Esa pareja De pelotudos Digamos todo Porque era una pareja Que habían planeado eso ¿Qué momento ellos dos Dijeron Mira vieja Las cosas están mal Disfrazate de Nairobi Y vas a venir a robar Para mí está gente muy corrida La gente está muy corrida La gente está muy corrida ¿Qué más tienen? A ver Yo tengo buenas noticias Para mí misma El 28 de octubre Se estrena la tercera temporada De la serie de Luis Me Ay sí Acabo de ver No es buena la segunda Dani No La tercera debe ser peor No No digan así La vamos a ver igual Sí Claro Pero es mala Los mejores peinados No importa El 28 de octubre A las 9 de mes Ah Atención Matías Tiene algo que decir Matías Atención La plataforma de streaming Lanzó el primer adelanto En donde se ve a la estrella musical En distintos momentos de su vida Y donde se confirma La aparición De Mariah Carey La verdadera No, el personaje que hace de Mariah Carey Claro, aparece Y porque viste que ella es media corrida también Capaz que aparece haciendo un bolo Nunca se sabe con cómo puede aparecer Mariah En los nuevos episodios Miki se enfrentará a nuevos retos personales Todo lo que es hijos ¿No? Y profesionales que amenazaron Lo que ha construido a lo largo de más de 30 años de carrera Pero no pueden decir que los hijos amenazaron lo que construyó Bueno Pero no son Si los hijos Entendés lo que te quiero decir Es una posición política que tiene el periodista Es una canallada Es la posición política de la serie Que medio que Como que le lava Qué pesados los hijos Qué pesados los hijos Qué pesadas las madres de los hijos Y eso es lo que se llama Y todos lo molestan Es lo que se llama Ballswashing Le lavan las bolas ¿Ballswashing? Sí ¿Cómo es eso? Porque le lavan Ballswashing Le lavan las bolas a Luis Miguel Para que no quede tan malo Me gusta mucho ballswashing Le lavan las bolas Por último Yo lavaría te digo igual No, callá En las imágenes que inicialmente se filtraron en redes sociales Se observa a Luis Miguel En uno de los conciertos más emblemáticos que realizó Vestido con un traje de mariachi Me acuerdo muchísimo Y cantando la vikina Muy buen tema Luego escuchamos a Boneta Interpretando a Miki Contestando una llamada telefónica De la misma Mariah ¿Qué pasa? Así que bueno Bueno Fuerte la tercera temporada La recontra voy a ver ¿Saben que la que hace de la hija Era modelo de Sidney Scott Rinaldi Mi amiga? De Pink Models Bueno chicas A mí me parecía fabulosa la noticia No entendí No se entiende La que hace de la hija de Luis Miguel La chica de Rúa Era modelo de Sidney Y mi amigo de Pink Models Era una modelo que se fue a probar suerte a México Y terminó como la hija de Luis Miguel Súper famosa Sidney la persona que yo asesoré los otros días por tema alquiler Ese es Hernán Morán Pero era por un tema de Sidney Sí Che bueno Qué confusión Mati ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Qué querés decir? ¿Qué pasa? Más noticias Novedades Una bomba Del mundo audiovisual A ver Ya está disponible en YouTube Ha sido estrenado el primer documental De Futuroc De Futuroc Ya pueden verlo Protagonizado por nuestro mismísimo Maturrosu Eso Una productora de cine El microcentro fantasma Eso Negocios cerrados Personas en situación de calle Contá todo Es un documental Primer documental de Futuroc Mi primer documental Lo cual me llena de orgullo Y de emoción Vos lo viste Yo lo vi Es muy lindo Es lindo Parece que lo hicimos mucho más que dos personas ¿Con qué hiciste con la Autis? Hice una película de cinco días Yo te iba a decir Sí, por eso tengo que Yo te voy a hacer las cosas así No, está muy bien Y es una Gran idea que han tenido para este momento Que es ir a Hacer un documental sobre lo que está pasando en el microcentro porteño El microcentro fantasma En este documental Mati Rosso recorre la zona para contarnos la realidad No, no, no Pospandemia de la City Portenia Le damos el ojo a alguno de nosotros Lelo, lelo ¿Por qué? Que pasó del auge al éxodo Sí Es verdad Es verdad Hay un montón de oficinas verdes ¿Ustedes van al microcentro? ¿Cuándo fueron los últimos que fueron? Sí, yo fui con mi mamá Una vez en todos los últimos dos años Mirá Yo voy con mi mamá O sea, hace un tiempo ya Fui hace como unos Tres meses A firmar unos papeles a la radio pública ¿Y ustedes? Yo fui a un, ¿cómo se dice? Los lugares de los abogados Buffet Buffet No, a una oficina Que bajó el precio Pero era cosas de abogados, quiero decir Un estudio Un estudio Un estudio Sí Fui en estudio Y sí Y vi eso Y me llamó la atención Todas las persianas bajas Algunos incluso como lugares históricos Que ya no están más Librerías Cafeterías Exacto Bares notables ¿En serio? Que han tenido que cerrar sus puertas Sí Yo voy todos los meses con mi mamá A buscar sus miles de australes Que recibe Y cada vez que voy Hay menos cosas en Florida Es tristísimo Florida es Devastada Queda todo moda Totalmente devastado Se fueron Se fue Falabella Se fue Todos los negocios grandes Los negocios chicos Las galerías Las galerías muy fantásticas ¿La galería Jardín en qué está? Todo vacío No Luces apagadas Y muchas cartas de ajip Metidas por abajo de la puerta No Todo eso se ve en el documental Todo eso se ve en el documental ¿Qué está pasando en la galería Esa galería medio cheta Que estaba en Córdoba y Maipú La San Martín No, tenía otro nombre Sí Esa también Yo iba constantemente a tomar cafecitos ahí De hecho, contando galerías Entre el 40-50% de los negocios De la calle Florida Cerrados Con alquileres que no bajan En dólares Y oficinas Muchas oficinas 40% 50% vacías Las oficinas del microcentro Y personas tiradas Sin tener donde dormir En la puerta Esto es Es por la pandemia También la aclaremos Porque si ahora Es trabajo de campo Esa es sociología urbana Sí, es observación participante Ponele No, entrevistas Trabajo de campo Ponele Disponible ya en el canal de YouTube De Futurock Vanessa quiere decir que La pandemia tiene mucho que ver Con esta situación Que está pasando en el microcentro Naturalmente Es con un enfoque más Tirado a la post-pandemia Digamos, ¿no? Porque ya un poco Algunas cosas vuelven El turismo vuelve El microcentro Depende mucho del turismo Pero no El home office, por ejemplo Medio que vino Y ya la gente Esto me interesa muchísimo Que va a pasar con el home office Y medio que vino para quedarse ¿Para qué van a volver A pagar todas las oficinas Si ve que funciona En el home office Pero sabés que la gente En los trabajos Tengo un montón de amigas Que ya están volviendo Sí, se quieren matar Es ridículo Gente angustiadísima De tener que volver ¿Qué es todo este tiempo de mierda Arriba de un colectivo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá Con un tupper de mierda Comiendo con un pelotudo? Pero muchos jefes también Ya notó que se ahorra el alquiler Y es tipo Muchachos No confían Que la gente trabaje Estando sola en su casa Sin alguien ahí controlando Eso les pasa Es lo del control y el poder Es que tienen que dar tareas Y que se cumplan, ¿no? Ver personas Depende Hay rubros que es más fácil Digamos Vos tenés, no sé Objetivos Claro Plazos Deadlines Y corta Corta Pero Pero sí Vayan a verlo El microcentro fantasma El primer documental de Futurock Y mío Las caderas no mienten Ni sueldan bien Furia Furia Bebé Así que Todo despacito Esta cortina Ya saben No sé a dónde va No Abuela Bob Ese no hay otro ruido Hoy en chismes del pasado Vamos a hablar De una estrella recurrente En esta columna Porque la verdad Que ha vivido de todo Y entonces Dan ganas De contar sus chismes Estamos hablando De un personaje Hoy polémico Porque ha sido denunciado Por su ex esposa En una situación Difícil De violencia de género Hace poco Se lo denunciaron Sí ¿Es un enigmático? No Es Johnny Depp ¿En serio? No es Johnny Depp ¿Cómo chota es? ¿Es Depp o Depp? No, Depp Che Se habló Se enseñó esta clase acá Se enseñó esta clase Yo no me lo puedo aprender Y siempre le pregunto Le mando un beso A Charlie A Charlie ¿A quién Charlie? A Carlos Ledesma Que es el muchacho De Montegrande Que vive en Nueva York Y siempre le digo ¿Cómo es Johnny Depp o Depp? Y él me responde Y yo no lo retengo ¿No lo escribiste? ¿No va a preguntarle eso? Lo único Hace 5 años Lo único que le pregunto A Charlie Bueno En el chisme Del pasado de hoy Vamos a hablar De un incidente Un altercado Que tuvo Yo te voy a decir Una cosa Vanessa Desde hoy Estás haciendo gestos Que no entiende nadie Este es el problema Hoy estoy gestera Porque quiero que Suba el aire Pone 20 Y nos cagamos de frío No se puede Yo lo que quiero decirle A la gente Que desde hoy Hoy no voy a hacer más Vanessa está haciendo gestos Que no es boleta El gesto en las radios Pero no se entienden Son gestos muy oscuros Miren la mano Chicos ¿Esto qué significa esto? Hace un gesto Con la mano para arriba ¿Pero qué significa La mano para arriba? Me puede acariciar Las pelotas de alguien Hace todo tipo de gestos Que nadie puede descifrar Pone unas caras Como que estás diciendo Algo terrible Y en realidad Estás diciendo Subí el aire Cualquier cosa Bueno Soy muy buena En el día de loco Mímica Así que por favor Soy la mejor Confirmado Es Johnny Depp Es una eso La basta De ¿En serio? Sí es Johnny Depp Danila Si tenés algún problema Sí ¿Con quién lo hablo? Con Charles Se metió en un quilombo Por una lámpara china En un quilombo grave En 1994 Él estaba pagando 1200 dólares En la suite presidencial De un hotel en Nueva York Wow Hoy 1200 dólares Por una habitación No es mucho No Para Johnny Depp No es nada 1200 dólares No tampoco Pero no Pero van es Qué pobre que sos Qué porquería Qué porquería Vos qué pines Sí Me parece que está bien Que es lo mínimo Lo mínimo O sea La serie ¿A dónde vas a ver? No pero la serie ¿Qué cosa es la belleza? Porque 1200 dólares Una habitación En pesos ¿Qué son? No Esta cuenta No se puede hacer Mil millones 150 mil Un millón de pesos No 150 mil pesos A ver O 200 mil pesos No sé Vamos a hacer cuentas Hacer la cuenta 1200 dólares Este hombre por noche Que o sea Un pernocte no va a ser Va a ser tipo dos o tres noches 200 lucas es 200 lucas Pero por eso Son 200 lucas Para Johnny Depp No es nada Pero por favor Es un Un No me quiero meter Con los canjes Bueno para No No te metas Con los canjes Te metas Con los canjes Estaba ahí durmiendo Con su novia De 20 años Sí Pero él en 1994 Tenía 30 No era tanta No pasa nada Claro Que era Kate Moss La novia de él Buena pareja Buena pareja Buena pareja Una de mis favos Hacían unos líos Y era septiembre 13 Mirá Justo Estamos por alcanzar Esa fecha Y volvían de una fiesta Eran las 5 de la mañana Se está por pudrir todo Con esto No me estaba Me estaba por tomar un ramal Y decidí callar ¿Qué ibas a decir Daniela? Iba a decir Que el otro día En la fiesta Tuya En tu cumpleañito De cine Matías Me soblan Me pregunta De unas personas Que yo no tengo Ningún vínculo ¿Quién era la novia De esa persona? Como asumiendo Que yo sabía De cualquier tipo De parándula Pero te has forjado Un destino Daniela Y ahora Quieres renegar Un destino Te has forjado Un destino Y ahora Quieres renegar Este le mete Le mete el pito A esta chica Ese Daniela Tienes que saber ¿A qué carajo Te pasa Si no se enganchar gente? Aparece Carlos Desde Nueva York Bien pronunciado Como lo estás diciendo Bien Carlos Es con Se está inundando Todo en Nueva York Contá todo Carlos Directo desde Hoy vi unas imágenes Del subte Entrando una catarata Un chorro de agua gigante En la boca del subte Sí, sí, sí Contá todo desde ahí Estás bien querido Estás bien querido Esto quiero saber Claro ¿Cómo se dice Yo le di El chico Con el agua está el cuello Pero por favor Carlos ¿Cómo se dice? Yo ni me estoy ahogándome Claro Por favor Acá lo que te quería decir Que justamente Él tiene una denuncia Hace poco Pero en 1994 Volvieron del culo Vuelven del culo A eso de las 5 de la mañana Y algo lo ¿Qué pasa? Daniel No se puede hablar En esta casa Me tienen harta Estoy contando algo Le vuelve a las 5 de la mañana En un estado De furia No bebé En un estado No se sabe Furia adulta Adultísima furia Sí No bebé me encanta Y me gusta esta frase En inglés La tengo que decir En inglés Porque es lindísima A ver Went into a blind rage ¿Qué es? Entendí Entendí ¿Puedo decirlo? Sí A ver Furia ciega Así se va a empezar A llamar este programa Furia ciega Basta Le hacésse la bebés Acá Dos vaginas viejas La terminan ustedes dos Que furia bebés Furia vieja El programa es las tías Esto ya estaba Furia ciega Es hermoso Guau Y empezó a romper Las cosas En el hotel Entraron ya A romper cosas Entraron a romper cosas Volaron las sillas Empezó Ellos como equipo Contra el hotel O entre ellos No se entiende mucho Pero a mí me da la sensación De que como en equipo Contra el hotel Sí, a mí también Verá en equipo Contra el hotel Ah, este hotel de mierda Carita, rompámoslo Sí, parece que Lo que más había Era Este es un trabajo Te digo Delicado ¿Para quién? ¿Para quién? Porque lo que más había Era agujeros De cigarrillo en la alfombra No Para mí directamente Se pusieron cuatro patas Y a quemar la alfombra Deliberar a mí Qué divertido igual No Sí Con Johnny Depp ¿Qué hiciste el fin de semana, Dani? Ay, yo miré La novela tal Y yo quemé Un hotel y las alfombra Con Johnny Depp ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo prefiero ver novelas No usaron No usaron un cenicero En todo el fin de semana, Dani No, estoy ofendidísima A mí me divierte un poco No, a mí esa cosa De romper cosas Así a troche y moche Me angustia Ah Bueno Ah, mi chivones El reporte Oficial No se sabe No se entiende Las opciones son Qué ligeros Que entró en una pelea con Moss Y empezaron a romper todo O que una cosa más Del orden de Eh Rompamos todo Blind rage Estaban enojados por el hotel Como decía Vanecita Blind rage O que Eh Try to catch a rumbaction La opción C No la entiendo Está en otro idioma Que no es inglés Eh Entonces Pero luego en 1998 Cuatro años más tarde Alguien le pregunta Eh De la revista Neon Eh ¿Qué pasó ese día? Contá bien Sí, la verdad ¿Qué pasó? La verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué rompiste el hotel? El coso, dale ¿Por qué rompiste? ¿Dónde era el hotel? ¿Por qué rompiste? ¿Dónde era el hotel? En Nueva York Y entonces él explica Estaba sentado En el sillón Sí A las cinco y media Voy a tener que google Una palabra que es clave Para entender Esto es la columna del cuí No es el chiste del pasado El cuí No se apoya más chiste del pasado Eh Bueno Hay un animal Que hay Entra en juego un animal En esta historia Que es el Dachshund Es un salchicha Perro salchicha Callate Sí No puede ser No tengo que Sí, sí Fíjate No Ese es el ¿Vos querés agradecer unos regalos, Van? Aprovechá Aprovechá Mientras Ahora no Porque Ahora no ¿Por qué? ¿Por qué dijo? No sé que Tiene razón Vanessa Y esto no tiene ningún sentido Es un perro salchicha Gracias Entonces es lo que dice Yo estaba lo más tranquilo Sentado en el sillón de mi hotel Sí Y un perro salchicha gigante Salió del placar Pero estaba En el salchicha Estaba muy desatial Hace tres días este hombre Ay, qué risa No es verdad la historia No puede ser, puede pasar No puede ser verdad A mí A mí el de Presley Se puso a bailar Salió del póster Y bailó por la habitación Fue fabuloso Te puede pasar muchas cosas Bueno, el programa de Gastón Pals Dando ganas de gente De que tome saltear Por favor Y dice entonces Aguante saltear Dice que lo estuvo Que estuvo 20 minutos Corriendo al perro salchicha Por toda la habitación Qué divertido Qué lindo el salchicha Como que el salchicha No cooperaba Y no dice Era que el salchicha Era Kate Moss Porque la gente por ahí Se lo que dice Sí, sí, sí Cuando estaba desateando La gente ve cosas raras Era Kate Moss Es lo que estoy diciendo Qué miedo Parece que al final Saltó por la ventana El salchicha ¿Qué? Eso dijo él Para mí tiraron un perro Por la ventana De todas maneras No está comprobado Él dice que vio A un perro salchicha Que lo siguió Por todo el cuarto Y que después Lo tiró por la ventana Lo llevaron detenido Porque él quedó Hecho un desastre Él mató un perro Bueno, el cadáver del perro No se sabe dónde está Gigante Decía que la salchicha Gigante Eso le quita un poco De verosimilitud Él lo que dice acá es Yo no me estaba peleando Con la señora Moss Peleando Peleando con la señora Moss A mí alguien Me dice Un El conserje del hotel Se quería vengar de mí Y me tiró un perro salchicha En la habitación ¿Qué? ¿Por qué se quiere vengar de él? Además el perro salchicha No ataca No da miedo Justo eligió un perro Que da mucha risa Chicos, es pésima la historia No, Daniela Buenísima, ¿qué? No, no La historia que da él La historia que da él No es creíble No es buena Si te aparece un perro salchicha Una alegría te da Empezás a abrazar y besarlo No lo tirás por el balcón ¿Por qué? Que le diría un perro salchicha Que además me parece Que es el de pelo largo Por eso dijo gigante Debe ser el grandote Tipo Bonifacio Los grandotes grandotes Pero no podés No es que le decís Bueno, había un cocodrino En la habitación Bueno, qué susto ¿Por qué no le puso un cocodrino? O una rata, ponele Que es como una cosa fea Pero vos que hay venganza De porquería Ponerle un perro salchicha Te me vengaré de ti Y te pones un perro salchicha ¿Cuál es la venganza De morondanga? Pero Lo que Hay pruebas De que había otra persona En la habitación Porque en una biografía Que él tenía De Marlon Brando Había un mensaje Que decía Dentro de todo El quilombo de la habitación Que después le revuelven A él una biografía Y decía Fuck you Johnny Depp You're an asshole And I hate you O sea Pero eso podría haber sido Él también De Satial Escribiéndose al mismo Qué raro Es uno de los casos Más confusos De Hollywood Lo de Johnny Depp Y el perro salchicha Quedamos todas De una cosa No, no Es una cosa tremenda Es tremenda Es tremenda Es tremenda Es tremenda